Bueno, nosotros hoy como club de robótica estamos participando mayormente en Minisumo y estamos preparando los robots y esta vez en esta mañana haciendo lo nuevo, terminando uno para que pueda volver a competir. Y también tenemos robots en la categoría de carreras y fútbol. Además de ser las nacionales, que lo más importante va a ser que vamos a poder ver otra variedad de robots de otras provincias también. Y también va a ser un viaje entre los chicos, si bien no nos va a quedar ni nada, la última vez que hicimos el viaje a Lagopuelo, en el colectivo, estuvo rebueno porque éramos creo que cinco escuelas en el mismo colectivo y no sé, ibas adelante a charlar con los chicos, ¿cómo hicieron el arduino en esta parte? Y como nos dicen nuestros profesores, también se aprende de los otros y tenemos que ayudarlos también a ellos. Yo estuve trabajando desde el principio de año, creo que empezamos por abril, más o menos a mediados de abril, con el club de robótica y sí, yo por ejemplo estuve y seguimos mejorándolo, pero con el Minisumo estuvimos trabajando desde el principio de año y ahora estamos con unos compañeros de sexto planificando un sumo, que va a ser el primero de la escuela. En la categoría Minisumo, básicamente dos robots con sensores de ultrasonido, detectan al otro en lo que es el círculo del tatami, que es donde se compite, y una vez que detecta al oponente, va con todo a empujarlo. Un gana el que empuja al otro o, bueno, pierde el que sale de la línea. También para evitar que los robots salgan del tatami mientras están buscando, usamos sensores de línea que detectan la línea blanca y retroceden o la esquivan, por así decirlo. En Minisumo, por ejemplo, los parámetros que hay que tener son el peso y las medidas del robot. De las medidas es 20 por 20 y puede ser del alto que quieras, pero mientras más alto es peor porque es mucho más fácil que los sensores de los otros robots te vean. Y el peso máximo para los Minisumo es de 500 gramos. Para el sumo es lo mismo, creo que es 30 por 30 las medidas y el peso máximo es de 3 kilos. Así que yo empiezo a ser un poco más grande.